Muchísimas gracias, Senia. Muy bien, estoy muy bien acompañado de alguien que queríamos tener el gusto de entrevistarlo porque hace algo que es, que a mí me parece, pues, no es cualquier cosa. Porque hoy en día con el tema de los trabajos, con la familia y tantas cosas que le consumen el tiempo, quien hace deporte, cualquier deporte que sea, pues es una persona que vive y que vive bien y que le da salud a su cuerpo. Hoy me acompaña Christopher Knuth. Él era cantante hace un tiempo y yo creo que sigue dedicándose a la música, pero es conocido por ser cantante, pertenecía a un grupo de música cristiano y hoy tenemos el gusto que nos acompañes. Christopher, ¿cómo estás? Bienvenido a la mañana. Muchas gracias, Sammy. Muchas gracias. Bienvenido a la mañana, ¿verdad? Sí, ya no estoy en lo de la música. ¿Ya no? No, estuve nueve años, pero ya estoy dedicado ahí al negocio familiar y ahí estamos contentos. Pero yo creo que el que fue cantante una vez, no lo dejas hacer. Tal vez no lo haces de manera comercial, pero me imagino que siempre tenés ese hormigueo, ¿verdad? De vez en cuando hay escribir una cancioncita. Por supuesto, creo que nunca muere el artista, ¿verdad? Claro, claro, siempre. Y lo importante es que era para Dios. Por supuesto. Bueno, en esta ocasión, pues, estábamos contentos de estar aquí, ¿verdad? Promocionando un evento el domingo y hablar un poquito de lo que es mountain bike o ciclismo de montaña. Ciclismo de montaña, que a mí me parece un deporte fascinante. Te cuento, Christopher. Yo no hago ciclismo. Yo a duras penas camino. Pues no hago ningún deporte porque el tiempo no lo permite. Sin embargo, yo admiro muchísimo a las personas que tienen su familia, que trabajan, tienen sus empresas y aún así encuentran el tiempo, hacen un espacio para hacer cualquier deporte, en este caso el tuyo, que es ciclismo de montaña. Háblanos un poco sobre... Vos pertenecés a un club que se llama Tribu MTB. Háblanos un poco sobre ello. Ok, Tribu MTB nace hace aproximadamente dos años. Es un grupo de ciclismo diferente en el cual se empezó con un grupo de amigos, ¿verdad? O sea, empezando así. Se compró su bicicleta, empezaron a salir de noche, de día, en la mañanita, en los fines de semana y de repente pues se vio de que el deporte agarró un auge. Es un estilo de deporte donde pasas todo el día estresado en el trabajo y de repente venís y te agarras tu bicicleta, te bajas a la montaña y te obvias de todo, te desestresás. Entonces agarró un auge, entonces decidimos llevar el grupo a otro nivel. Entonces empezamos a enfocarnos en los roles PM para que la gente que iniciaba, por ejemplo, si iniciaba Soy, nosotros te agarramos y empezamos a formarte. A trabajar en uno, claro. A modo de que agarraras un cierto nivel y empezamos un compañerismo. Se creó un chat, se creó una junta y gracias a Dios pues son dos años que estamos ahorita ya avanzando con esto. El fin de semana, el domingo, tenemos esa celebración y muy contentos porque el grupo ha crecido e incluso ya empezamos con Tribu Comayagua, Tribu Ceiba y ahí vamos. La idea es tener Tribu Honduras. Oiga, ¿cómo han crecido? Christopher, me contabas de las cámaras que 150 miembros tiene ya Tribu MTB. En San Pedro Sula sí, somos aproximadamente 150 miembros y tenemos aproximadamente en Comayagua son como unos 30 miembros y en Ceiba también anda por ahí la cantidad y ya se vino como lluvia, todos los departamentos quieren eso, entonces los vamos a apoyar. Muy bien, bueno, Honduras es un país montañoso, entonces hay que sacarle provecho a ello. Ustedes hacen, bueno, todos los días hacen ciclismo de montaña. Contame un poco cuáles son las rutas más fascinantes para alguien que lleva un año y medio en esto. Ok, como estamos aquí en San Pedro y tenemos la belleza del merendón, tenemos los roles más cercanos que ir a la Coca-Cola, que incluso hay mucha gente que lo hace caminando o corriendo. Tenemos incluso, en la colonia, gracias a Dios, hay un rol pequeño también que se llama Laguna y hay unos más extensos ya que se puede decir de aquí hasta Omoa, se va por montaña y se pasa por uno que se llama Cerro Negro, Cerro El Dundo, Santa Bárbara e infinidad de roles. Perdón, ¿hasta Omoa se han ido en bicicleta? ¿Cuánto tiempo les demora irse hasta Omoa? Depende del nivel, pero andan en un aproximado de 5 a 7 horas, dependiendo. Pero paran, paran la carne, me imagino. Claro, damos las recomendaciones, lo que hay que ir tomando, los polvitos como para hidratarse, etc. Y lo vamos apoyando, o sea, no te dejamos, tribu, el lema es nunca te va a dejar solo. Pues chica, pero yo 5 o 6 horas, yo como cada 2 horas, 2 horas y media, tengo que picar algo, puedo llevar conmigo semillas de marañón, algún churrito, no, churro, churro no, ¿verdad? Por el tema de que hay que promover el tema saludable. Cuando estás ahí arriba en una pulpería, compras lo que haya para contarle a sentir algo. ¿Y cómo los recibe, digamos, la gente por donde ustedes? Porque ustedes pasan por aldeas, ¿verdad? Claro que sí. Aldeas en las montañas, ¿y cómo los recibe la gente? La verdad que esa es otra función que Tribu se está desarrollando, como vemos cuando vamos pasando aquel montón de niños corriendo y gritando porque se emocionan al ver. Claro. ¿Te imaginas ver 70 bicicletas pasando por el otro lado? Además, todos andan vestidos así como venís hoy, ¿verdad? Sí, todos coloridos. Hacemos una camisa para cada rol específico, diferente color, llamativo, ¿verdad? Entonces los niños salen corriendo, entonces nos hemos dedicado a hacer también eventos sociales. Incluso en diciembre tenemos planeado una actividad, ahorita en el Día del Niño también el grupo planea otra actividad. Y proyectarnos con todas estas comunidades porque le llevas piñatas, le llevas juguetes, entonces los niños eso para ellos es como la alegría. Entonces también no solo es, ah, voy a rolear, sino que nos estamos proyectando socialmente y estamos haciendo algo, algo que sinceramente si no nos hubiéramos metido al deporte no lo hubiéramos hecho. Una consulta, ¿cualquiera puede estar involucrado y ser parte de Tribu MTB? ¿Hay que pagar algo o cómo se hace para inscribirse con ustedes? Es totalmente gratuito, solamente requiere tener la gana, ¿verdad?, de salir en bicicleta. Obviamente tiene que tener su bicicleta y un casco, ¿verdad?, de protección. Si hay un solo requisito es que al ser Tribu, solo puede ser Tribu. Hay más grupos. Es un club, es como en el fútbol, ¿verdad? Es un club, ¿verdad? El que no tiene bicicleta puede mandar sus datos, nombre, edad, ¿verdad?, a quierosertribu.com y ustedes pueden ser parte del grupo. Nosotros les mandamos la información. Ahora, ya entrando al tema del domingo, pues, ya más en detalle, estamos celebrando el segundo aniversario, estamos haciendo una competencia que es a nivel interno de Tribu. Entonces, nosotros lo hemos denominado el Toro de Toros. El Toro de Toros, porque vos me comentabas que, bueno, ustedes bromean muchísimo y le ponen sal y pimienta al asunto. Entonces, están los toros, ¿cómo? Los chiquititos, los toritos, las mujeres, ¿cómo les dicen? Taurinas. Taurinas. Y los que están un poco así como rellenitos y que les... Toro de empacadora. Toro de empacadora, bueno. ¿Vos perteneces a quiénes? Estoy en el Toro de Fuego, se llama. Toro de Fuego. Sí, es la categoría de 30 a 39 años, porque tengo 34. Y casado seguramente y con hijo. Eso no determina mucho, pero él le da 30 a 39 y no estoy en el rango de peso que entra ya en empacadora. Es que te ayuda a bajar la bici también. ¿Yo en qué estaría? Yo ya tengo, no he cumplido los 30. Estarías en el, no me recuerdo el nombre exacto, pero es la categoría de abajo. Toro, Toro Cornudo me dice, no sean así, hombre. ¿O Toro Cietillo? Toro Cietillo. No, no, bro. ¿Memo cuál estaría? O sea, Memo que el que está allá, que parece, que parece. Ese yo creo que entra en empacadora, ¿o no? Sí, 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 por supuesto. Memo entra en empacadora, sin lugar a duda. Pero bueno, contanos un poco más sobre este evento que me interesa muchísimo, el evento del domingo. No puede ir cualquier persona, tiene que formar parte de Tribu MTB. Ok, sí puede ir cualquier persona, porque vamos a tener una actividad ahí en Campiza, ¿verdad? Ahí es la competencia, Campiza tiene una montaña muy interesante. Entonces, la competencia arranca desde los más abajitos, sube la montaña. Son lagartamientos, si me acuerdo ahorita, los kilómetros totales, pero andan como en 6, 7 kilómetros. Vale la pena. Entonces, sí, es muy bueno. Nosotros estamos haciendo la carrera, ¿verdad? Entre miembros Tribu. Si ustedes quieren participar, ustedes pueden mandar correo a carrera.tribu.mtb.com. Estamos llenando una base de datos, tenemos 90 inscritos ahorita. Y vienen los de Comayagua y Seiba, yo creo que llegamos a unos 120, 130. O sea, va a ser un fiestón. Pero igual la gente está invitada a que vaya y pueda ver el convivio, porque vamos a hacer la competencia. Incluso tenemos una competencia de niños, cuando termine lo de los adultos, ¿verdad? De los toretes, torillos y todo. Después tenemos una competencia, van unos 15 niños ya anotados. Eso es libre, no tiene que ser tribu. O sea, de cualquier grupo de ciclismo, cualquiera que tenga un niño ahí en la casa con una bicicleta. Para que la gente un domingo vaya a cambiar y estar en un ambiente familiar, ¿verdad? Claro, entonces la idea es que participan los niños y nosotros, los mismos miembros de tribu, les vamos a enseñar a los niños que no sepan. Porque esa es otra etapa que queremos empezar. A trabajar los niños, para que los niños desde chiquitos agarren el deporte del mountain bike. Y habrá convivio, comida. Todo miembro tribu tiene su alimentación gratis. Es el regalo que nosotros les estamos dando. Y la gente puede comprar sus alimentos. La gente que no es tribu, que solo quiere ir a ver, y van a ver coreógrafos, música en vivo, rifas y todo. La cosa es un evento familiar. Todos cordialmente invitados. Eso será en Residencial Campisa. ¿Este domingo a partir de qué horas? Seis y media de la mañana, porque a las siete arranca la competencia. Y la gente puede ir a estar viendo cómo se compite. Eso de la competencia es ya otro nivel de adrenalina y lleva un montón de cosas. Entonces, ese evento lo pensamos hacer anualmente. Y bueno, después pueden compartir con nosotros en el convivio. ¡Qué bueno, qué bueno! Christopher Knut, alemán, ¿verdad? Yo soy nacido acá, pero mi papá es alemán. Pero descendencia, ¿verdad? Descendente alemán. ¡Qué bueno, qué bueno, Christopher! Es un tremendo gusto, ¿verdad? Con el catracho también. Catracho de corazón, por supuesto, Christopher. Pero con descendencia alemana. Claro. ¡Qué bueno! Es un gusto tenerte por aquí. Christopher, te deseamos lo mejor de lo mejor. Mientras Yulisa con Jocelyn se preparan por ahí para darnos una muy buena noticia. Yo no sé si en este momento, Christopher, yo generalmente despido al invitado, le doy la mano, le deseamos lo mejor. Pero estando aquí la bicicleta, ¿vos crees que te puedes salir ahí? Haces montaña. Aquí no te va a complicar, ¿verdad? Bajar de esta gradita. Porque no le cambiamos y que vos la puedas hacer así. Yo te enseño. Oigan, yo, esto es como, el tema de, no, oigan, oigan. No, eso no hay problema, le bajamos aquí. Ah, vean. Y voy a tener el honor de utilizar la bicicleta de Christopher, con la cual compite, hombre. Y han salido del país, Christopher, ¿algún lado? Sí, hay eventos que se han hecho en Guatemala, El Salvador, en Costa Rica y ahí vamos. Yo te recomiendo que lo hagas por el lado de allá porque en esta bajadita. Pero esto es peligroso, Christopher, a día no me subo una bicicleta. No, pero mira, ¿sos derecho o izquierdo? Soy ambidiestro. No, 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 mentira, yo soy derecho. Entonces, apóyate para allá. No, no, apóyate del lado de allá y pones el pedal a modo de... Pero lo retrocedo. Ah, sí, esto es fácil. Y ahí, y ahí te va. Ok, y... No, pero yo digo que te lo hagas allá, mi hijo. ¿Cuál es el freno? El derecho, el de atrás. ¿Y por qué temes que yo baje con eso, Christopher? ¿Seguro tengo? Porque no queremos un caos a nivel nacional. Párense, señores, me voy. ¿Quién me sigue? Jairo, vámonos. Adiós, señores, me voy, me voy. Chau, chau. Uy, nos vemos, señores. Eso. Párense, expi. Párense, expi. Párense, expi.